Andrés, pues se graba el corrido de todos por acá, con mucho gusto somos los hermanos Madero Saludos para el compa Toño, Sonido y Axel, también con mucho gusto por acá ¡Me enviamos! ¡Dice! Este corrido que canto, le quedará a todo el mundo, se siente identificado, y en este supongo el punto, vamos hablando verdades Sin rajarse en absoluto, porque nadie somos santos, cada quien tiene lo suyo, si sabe reconocerlo Si a veces dices mentiras, puedo romper corazones, te ganaste una confianza, a base de tus razones Pero si un día te descubres Responde de tus acciones, tu imagen es un espejo, que se quiebran por errores, si intentas repararlo No queda igual, aunque implore Si tú eres de los buenos, o tú eres de los malos, depende como te cortes, tú serás catalogado Cada cabeza es un mundo, quien sabe que están pensando, cuídate de los amigos Que al final resulten falsos, si tu árbol tiene las hojas, ahora yo verás sombreando, pero si un día se le acaba Los que quedan son contados Si ayudaste al más jodido, y no esperas nada a cambio, te ganas todo el respeto Y serás recompensado, porque el karma nunca falla Sea pa'l bien o pa'l pecado, el sencillo siempre acaba, y agradar en todos lados, pero no por ser buen hombre Tendrás que ser un dejado El que goza el lujo ajeno, siempre lo estará deseando, el que tiene y no presume, es quien conoce el trabajo, porque sabe que se sufre Cuando vienes desde abajo, y si tienes lo que tienes, mucho esfuerzo habrá costado, si pones pies en la tierra Algún día podrás lograrlo Cantándoles estos besos, de ustedes yo me despido, por ser ser bien y trabajen, y serán reconocidos Esa letra van pa' todos, los que sean distinguidos, si eres hombre de palabra Siempre serás buen amigo, arrogantes mentirosos, consideren los bandidos, depende de tus acciones De quedar este engorrido ¡Gracias!